Porque estamos desdejando la fiesta del pueblo, claro que sí, mis amigos, muchísimas gracias. Mi nombre es el Chivo Loco para todos ustedes. Gracias a Luka. Vámonos con un hotelillo que se me dice. Ya está amaneciendo amor, y aquí yo sigo cantando. Que las noches de pasión, esas que viví a tu lado, anda ya perdóname. Vamos a vernos al rato. Y no me puedes llegar, que tú también tienes ganas. Que ese con el que vives, no te sirve para nada, anda ya perdóname. Y no te sirve para nada, no te sirve para nada, no te sirve para nada. Quiero verte toda, todita sudada. Y no me puedes llegar, que tú también tienes ganas. Que ese con el que vives, no te sirve para nada, anda ya perdóname. Vemos la bola, la hilacha. En el mismo hotel, y en la misma cama, donde te soñé, como te besaba. Quiero verte toda, que lo que vives, no te sirve para nada. Quiero verte toda, todita sudada. Gracias, gracias, mis amigos, ya están listos todavía, mis compañeros, ¿verdad? Los gatos negros ya están casi a punto, compadre. Ya están listos, compadre, gracias.